Pues Cartagena se prepara para una nueva edición de la Feria Hublet. Este año se celebra, como he comentado, su decima cuarta edición del 4 al 6 de octubre y este año en la Plaza Juan XXIII. Elemento organizado por el Ayuntamiento y con el apoyo de las seis asociaciones de comercio de la ciudad, pues buscamos dinamizar el comercio de la ciudad y fomentar el consumo de los establecimientos locales. Con la participación de 24 comercios de diversos sectores, la Feria contará con 40 stand, de los cuales dos estarán reservados para los probadores. Los asistentes podrán encontrar productos de sector textil, deporte, infantil, calzado, óptica, complementos y decoración. Elemento se va a desarrollar. La Feria comenzará desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Con la posibilidad de que los comercios mantengan su jornada ininterrumpida o puedan cerrar en el horario de 2 y media hasta las 4 y media. Una de las novedades que destacamos en esta edición, por primera vez, los comercios que participan no tendrán que abonar ningún coste a sus stand ni a ninguno de los gastos de la Feria. Gracias a la financiación de la Concejalía de Comercio y con el aporte de la subvención de la comunidad autónoma en su proyecto y su programa de la dinamización de los comercios y del comercio en las ciudades. El evento, además de estimular las compras, también tendrá un impacto positivo que no vamos a olvidar en otro sector, que es el hostelero. Invito a todos a que ese fin de semana se nos quede pequeña la Feria Oulet de este año. Seguro que vamos a estar encantados en el nuevo lugar de Plaza Juan XXIII y a vosotros, todos los que participáis y que vais a levantar la persiana de esos 40 stands, pues felices ventas para todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la Secretaría de Comercio y a la Secretaría de Cartagena por el esfuerzo de este año hecho en la Feria Oulet. Para nosotros sabemos muy bien que es un esfuerzo muy grande, puesto que es el primer año que los comerciantes no pagamos la cuota que durante todos estos años hemos estado pagando. También volvemos a los inicios de la Feria Oulet. Hace 14 años, el primer Oulet fue en Juan XXIII y volvemos allí después de tantos tumbos que hemos podido dar. Y nada, animar a todo el mundo que se acerque por Juan XXIII porque este año desde los comerciantes tenemos ofertas muy, muy especiales. Se vuelve a los orígenes, yo no lo conocí, pero bueno, ahora desde que se remodeló la plaza parece un buen entorno. Esperemos que la gente asista y dar las gracias, por supuesto, a la concejalía y a la concejala porque es muy, muy, muy implicada en estos momentos que tan duros se está pasando por el comercio en general, por el centro en particular y por todos los sitios. Realmente son momentos muy complicados y todo lo que se pueda aportar, como la gratuidad, como no tienes que pagar ningún tipo de tasas, pues eso ya arrancas con ese hándicap. Invitamos a todos los cartageneros, según nos comentó también la concejal, que iba a haber algún tipo de dinamización en la plaza con 23. Entonces, que venga todo el mundo, que estamos a primero de mes, a gastarse el dinero y a liquidar. Se ha preparado, se ha puesto la fecha muy, muy consensualmente, ¿verdad? Para el final, principio de mes. No hay excusa.